Es un retroceso para el país y sinaloa las reformas energéticas que pretende el gobierno federal que vienen a dejar fuera de la competencia a las industrias mexicanas cuando lo que se requiere son legislaciones acordes a las normas internacionales para cuidar al medio ambiente y con energías más económicas, expresó Francisco Álvarez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Culiacán. Además de que se está alejando la inversión privada extranjera al no respetar los contratos de acuerdos, lo que dijo traerá un efecto dominó que no solo afectará a los industriales, sino a todos los sectores de la economía mexicana. Álvarez Aguilar consideró que el gobierno tendría que destinar más recursos a la ciencia de la tecnología para que las regiones como Sinaloa puedan aprovechar las energías limpias, ya que la mayor parte del año tenemos luz solar que bien pudiera convertirse en energía eléctrica en lugar de querer invertir en termoeléctricas con tecnología obsoleta. Agregó que otro riesgo de las reformas del presidente al querer volver a convertir a Pemex y a la CFE en un monopolio son que las tarifas las van a poner a su antojo. Para Meganoticios informó Héctor Gil.